Una tromba ocasionó que varias viviendas resultaran inundadas en el municipio de Unión de Tula, Jalisco. Los hechos ocurrieron en la población de San Cayetano, donde cayó una gran cantidad de agua que inundó a un total de 22 fincas, con niveles de hasta un metro de altura. Por lo consiguiente, elementos de protección civil del Estado llevan a cabo labores de saneamiento para después realizar la evaluación de los daños. Gracias por ver el video.